Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, qué placer saludarles, hermanos de Panamá. Bienvenidos sean a este canal que, por cierto, ya vi que Tico Panameño se lleva muy bien. Entonces, los Ticos son mayoría actualmente en este canal y me encanta que los han recibido con los brazos abiertos. Así que, Panameño, que se quiera unir a este canal, adelante, por favor. Solo llevo un video de ustedes, me ha encantado su capital. Reaccioné a su capital, Panamá, y qué cosa tan hermosa, cosa maravillosa, divina de Dios. Amigos, realmente, como lo dije en el video, no lo esperaba un país tan, tan, tan desarrollado, una ciudad tan desarrollada como lo es Panamá. Y, pues vaya, investigando estas 10 curiosidades, que por cierto, son curiosidades que hacen única a Panamá, me quedé pica, como decimos en México, amigos. Quedarse pica es, wow, quedarse con la boca abierta. O sea, no poder creerlo. De verdad, quédate, vamos a aprender sobre Panamá. Así que, ponte muy cómodo, muy cómoda, porque vamos a empezar. Punto número 1, mis hermanos. Panamá se separó de Colombia. Este dato sí lo sabía. Resulta que la separación de Panamá, de Colombia, fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903. Yo sabía que pertenecían a la Gran Colombia cuatro países. Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Estos cuatro países formaban este estado, digamos. Pero lo que he leído, amigos, salvo me digan lo contrario, mis hermanos panameños, cada país que conformaba la Gran Colombia era autónomo, ¿sí? Y de alguna manera, me refiero a autónomo económicamente y políticamente, o sea, ambos. Entonces, es interesante cómo también se desintegró en dicho estado. Y fíjate que, pues ya hoy conocemos, muy padre todo, ¿no? La República de Panamá y todo. Pero fueron muchos años de 17 intentos de secesión y cuatro separaciones consumadas durante el siglo XIX. Tiene toda una historia Panamá, ¿eh? Tiene toda una historia con la cual ha logrado por fin, pues, su completa independencia, mis hermanos. Ese fue el punto número 1. Punto número 2. Resulta que el canal de Panamá es una obra de ingeniería alucinante, única en el mundo. Resulta que el canal de Panamá, como todos sabemos, es una vía de navegación interoceánica. Une, digamos, el Caribe con el Pacífico. Y es una obra de arte porque, pues, así evita costos y ahorra tiempos en cuestiones de embarques. Es muy interesante, mis hermanos, como la nueva República de Panamá, representada en aquel entonces por Bonau Barilla, concedió a Estados Unidos los derechos a perpetuidad del canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del mismo, a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250 mil dólares. ¿Es buen deal o es mal deal? Ustedes comenten aquí abajo que, bueno, me da mucho gusto leer que las negociaciones para recuperar el control total de este canal se dieron en 1970 y resulta que entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades panameñas, pues, lograron llegar a un acuerdo, ¿no? Después de muchos años, por fin, en el 31 de diciembre de 1999, corresponde ahora sí el control total del canal de Panamá a Panamá. Ay, por favor. Amigos, que por cierto, antes de pasar al próximo punto, resulta que el barco que atraviesa este canal de Panamá es elevado unos metros a través de un elevador hidráulico para poder ponerlo ya en circulación. Es una obra de ingeniería única en el mundo y está en Panamá. Punto número 3, mis hermanos, el nombre de Panamá. Resultase, la versión más famosa del cual se ha atribuido el nombre de Panamá es que existe un árbol. No sabía que existía un árbol con este nombre. Y pues había muchos árboles, abundaba. Tal vez todavía, comenten aquí abajo, todavía abunda este árbol en Panamá. Y es por eso que en 1969 se ha considerado como un símbolo nacional. Está por decreto, por ley, símbolo nacional de Panamá, el árbol Panamá. No, no sabía, ¿eh? No sabía. Muy interesante este dato. Y es como la versión más famosa a la cual se le atribuye el nombre del gran país, Panamá. Punto número 4, mis hermanos, la Manhattan de América. Este mote es debido al numeroso edificio moderno que existe en la gran capital de Panamá. Es maravilloso, era lo que decía en la reacción del otro video, ¿no? Aún y su evidente desarrollo, fíjate esto, ¿eh? Cuenta con muchos parques nacionales y selva tropical a solo 10 minutos de la ciudad. Está prácticamente dentro de Panamá City. Está la selva tropical y es uno de los países más diversos en flora fauna del mundo. Maravilla, bien Panamá. Punto número 5, este es bien interesante. Resulta que Panamá no cuenta con un banco central tradicional. Su moneda oficial, la Balboa, solo se toma en cuenta para términos contables, términos de contabilidad. Ahora sí, lo que salió, lo que entró, bla, 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 los movimientos. Pero realmente una moneda de transacción, la moneda que se utiliza totalmente válida, es el dólar estadounidense. Otro dato que creo que no lo puse por acá, no lo puse por acá, es que gran parte de la población panameña domina el inglés. Sí, obviamente, obviamente. Es un país multicultural, ahorita llegamos a ese punto. Punto número 6, mis hermanos, cerca de 8600 barcos navegan por todo el mundo con la bandera de Panamá. Según datos históricos, convertiría a este país con la flota más grande del mundo. Pero por mucho, o sea, China tiene unos cuantos, Estados Unidos tiene unos cuantos, 3000, 4000 tal vez, 5000 si tú quieres. Pero Panamá tiene más de 8600 barcos que se han registrado, que navegan con la bandera de Panamá. Punto número 7, mis hermanos, Panamá es el tercer lugar de los países más visitados de Latinoamérica. Solamente superado por Brasil y por México. Bien, es un país que turísticamente hablando, pues es potencia, ¿no? Básicamente es potencia. Número 8, mis hermanos, la población panameña. Está conformada por mestizos, blancos y asiáticos, también por indígenas y afrodescendientes. Es multietnico gracias a su función como ruta de tránsito, que ha determinado la composición étnica del país. Tema que se recuerda hoy, 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Hispanidad. Cada 12 de octubre, me imagino que es un magno evento, es un día festivo en el país panameño. Punto número 9, esto también ya lo sabía, a ver, ya lo sabía porque también he hecho videos de Ecuador. Resulta que el sombrero Panamá fue un ícono de su país, fue muy famoso durante la construcción del canal. Pero resulta que este sombrero es elaborado en Ecuador. ¿Lo sabías? Si eres panameño, muy probablemente sí. Pero ¿sabías tú que no eres panameño? Que hay un sombrero que se llama Sombrero Panamá, que es hermoso, y que lo fabrican en Ecuador, sobre todo en el área. Tengo entendido, mis hermanos ecuatorianos, saludos al país de los cuatro mundos. Pero tengo entendido que en la zona de Cuenca, Ecuador, maravillosa ciudad, por cierto. Punto número 10, mis hermanos, resulta que nada más anoté 9. Pero, recuerdo un punto que lo puedo vender como por separado, que se me hace también muy interesante y lo voy a vender como el punto número 10. Resulta que Panamá es uno de los países tan desarrollados y tan bien estructurados económicamente, tan, vaya, una columna vertebral económica muy sólida, que resulta que en los últimos años es de los pocos países, y no es que el único, de los que registran caídas en su PIB, en todas estas crisis económicas recientes de los últimos 50 años, Panamá resulta tener un incremento. Es de los únicos países que, en vez de caer como cualquiera, como un movimiento normal o natural, llamámoslo así, en temas de crisis económicos, Panamá es el único que va arriba como la espuma, papi. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo Pura Vida. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios siempre, pero siempre me los bendiga. Por cierto, si hay algún dato que no di bien, o la información no es exactamente precisa, omití algo importante, por favor, aquí abajito, escríbanlo. Recuerden, recuerden que en internet hay demasiada información, pero, pues de tanta, también puede haber confusión. Así que, les pido una disculpa antemano. Cuídense mucho, Pura Vida, y coman muchos frijolitos. ¡Qué ricos unos frijolitos! Ah, que por cierto, a ver, son nada más 10 puntos. Panamá es grandísimo en todo aspecto. Entonces, creo yo que la gastronomía no se tocó aquí. Y voy a hacer un video de gastronomía. ¡Qué rico! La música no se tocó aquí. Soy músico y tengo que hacer un video de música panameña. Las costumbres, tradiciones. Estoy listo, amigos, de aprender mucho de Panamá. Así que, vénganse, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, por cierto. Bye, Pura Vida. Pura Vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!